Hola, Abby, ¿qué haces? Le estoy escribiendo un WhatsApp a mi amiga Inoa. ¡Ay, qué le cuentas! ¿Qué le dices? Que si quiere que hagamos el vídeo de que hay en la caja. ¡Ah, molaría, molaría! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué contesta? Ten paciencia, papi, todavía no me ha contestado. A ver, a ver, a ver, yo quiero hacerlo. ¡Me ha dicho que sí, me ha dicho que sí! ¡Toma! Mola, pues Abby, yo tengo una caja que nos puede venir genial para hacer este vídeo. ¿En serio? ¡Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Venga, le digo que sí! ¡Hola, fanábicos! Bienvenidos al canal Jugando con Abby. Yo soy Abby. Y yo soy Edu. Hoy va, como ya habéis visto, vamos a hacer un vídeo en colaboración con el canal Juega Inoa. Y este vídeo se trata de qué hay en la caja. Es que tenemos que poner unas cajitas, unas cosas aquí y yo me tiro las manos por estos boquetitos. Tienes que adivinar, ¿no? Tienes que adivinar, ¿no? Y os dejo en la cajita de información y en la i de información su canal para que veáis cómo ha quedado Ainoa. Sí, a ver qué cosas le han metido en la cajita a Ainoa. Seguro que su vídeo está genial. Pero antes vamos a ver qué cosas te meto yo a ti en tu cajita. A ver si las has adivinado. Sí, va a ver qué cosas me metes tú porque no me fío ni un pelo de ti. Anda, ¿y por qué no? Si yo soy buenísimo. Son cosas muy normales. Son cosas muy normales. Ya te digo que no hay gusanos ni nada de eso que es lo que tú tienes miedo. Venga, vamos a meter las cositas. Voy a meter la primera cosa. Ahora Alba se va a tapar los ojos. Date la vuelta si quieres. Date la vuelta y yo voy a meter la primera cosita. Vamos a hacer un corte y a ver si Abby lo adivina. Bueno, Abby, ya puedes darte la vuelta. A ver si adivinas qué es lo que hay en la caja. A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que lo vas a adivinar? No sabemos si lo... ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es, Abby? Ah, ya sé qué es. ¿Eh? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Es la careta de Darth Vader. ¡Oh, la careta de Darth Vader! ¿Pero cómo la has acertado tan rápido? Porque tiene la espuma y el hilo. ¡No es justo! 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 ¡No es justo mi careta de Darth Vader! Es que para la fiesta de mi primo se va a disfrazar de Darth Vader y yo dejarlo aquí. Sí, me voy a disfrazar de Daimente. ¡No, ya! Déjamela que me la pruebe. Déjamela. Te voy a decir, yo soy tu padre. A ver. Es que eres mi papi. ¡Yo soy tu padre! ¡Papi! ¡Oh, mi hija querida! Que la has adivinado muy rápido. ¡No es justo! ¡No es justo! Bueno, a ver si esta cosa es un poquito más difícil para ti. Yo quería que era como una caja. Quería que era una caja, una cámara de cartón. ¿Por qué? ¿De cartón? Sí, sí, sí. Yo quería que era eso. Yo quería que era una caja porque salía así como algo. Y yo, que es listo, que es listo. Bueno, pues vamos a ver si ahora adivina la segunda cosa. Date la vuelta. Y voy a por la segunda cosita, voy a por la segunda cosita. No, miren, no 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 miren. No miren, no miren. Bueno, esta no me ha hecho falta ni cortar. Te puedes dar la vuelta, Abby. A ver si sabes lo que es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si la adivinas enseguida. A ver si la adivinas enseguida. ¿Qué pasa? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo sabes? Los puños de la Arms. No es justo. Los puños para jugar a la Arms no es justo. Jolín, qué rapidez, Abby. No es justo. No es justo, Abby. Bueno, por si no lo han visto los chicos, explícanme qué son estos puños. Es que estos puños son para lo de la miniatura de la Arms del vídeo de jugando con Edu, que son los puños. Así que se... Eso. Hemos jugado a la Arms, que es un juego de pegar puñetazos. De la Switch. De la Switch con unos puños parecidos a estos y la miniatura lo hicimos con estos puños. Le hicimos así. A ver, déjame. Déjame, voy a ver si puedo hacerle a la cámara un puñetazo. ¡Uep! No sé. Está boca abajo, espérate. Sí, está. ¡Uep! Se cae. No, está boca abajo ahora. A ver, se la hago ya. Toma. A ver, a la tana ya. Siguiente cosa. Siguiente cosa. Date la vuelta. Es que era muy fácil. Polinesios, a ver. A ver, muy fácil, muy fácil. Voy a ver la tercera cosa. Tercera cosa. A ver si esto lo adivinas. Se ha visto. Tampoco voy a cortar aquí ahora. Voy a ponerlo aquí. ¿Tan fácil es? A ver si sabes. ¿Tan fácil es? A ver si sabes lo que es. Espera. No voy ni a cortar tampoco. Voy a ponerlo. ¿Tan fácil es, papi? Ahí se ve lo que es. Ahí se ve lo que es. Venga. Date la vuelta. Date la vuelta. A ver si lo adivinas. ¿Ya sabes lo que es? No. Ah, menos mal. Menos mal. Ahí está Abby intentando averiguar qué es. No vale romperlo. ¿Qué es? Hombre, claro que es una cosa. No vale. ¿Con un qué? Esto que es que se da la vuelta así. Ah, ¿tú sabrás lo que es? Sí. Ah, no lo va a adivinar. Chicos, por fin, por fin tengo una cosa que no lo adivina. Menos mal. ¿Este cable qué es? Ah, pues tú sabrás lo que es ese cable. ¿Un típico? Ah, no sé. Todavía tienes tiempo para adivinarlo. Ay, me suena de algo el tacho. Suena de algo el tacato. Sí. El tacato. El tacato. Ah, pues venga, sigue, sigue adivinando. Los chicos lo están viendo bien. ¿Tú qué? No lo va a adivinar. No lo va a adivinar. Seguro es. Hombre, claro. Y papá no se queja porque le están dos golpes. O sea, que una cámara no es. Vale, no, no es una cámara. No, no, no. Bien, puede ser. Oye, también te puedes rendir, ¿eh? También te puedes rendir. Creo que me rindo. ¿Te rindes? ¿Te rindes? Se rinde a la una. Se rinde a las dos. Se rinde a las tres. ¡Oh, no se rinde! Venga, sí, señor. ¿Te rindes? Venga, pues te lo saco. Lo sacalo tú. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El ventilador. Un ventilador portátil para chufarlo por USB al ordenador. Sabía que es. Debería de haber metido. Ah, es que está tocando. Ah, qué pena. Dos a uno. Dos a uno. Venga, date la vuelta que voy a por la tercera cosa. Que ibas muy bien. Ibas fenomenal. A ver esta tercera cosa. A ver esta tercera cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ponerla por aquí. Voy a ponerla aquí. A ver, a ver. ¿No va? No, 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 no. Todavía no, todavía no, todavía no. Espérate, espérate. Espérate. Que lo voy a poner aquí. Así. Que no quiero que se salga ni se caiga. A ver. Ahí, ahí, ahí. Venga. Date la vuelta. Espera, 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 espera. Que voy a ponerlo para que se vea mejor. Voy a hacer una cosita. Voy a hacer una cosita. Así. Así. A ver, espera. A ver. Sabes que me puedes meter miedo, ¿no? Bueno. Esta sí se puede romper un poco, ¿eh? Esta sí se puede romper un poco. Así que no le des fuerte. No le des fuerte a esto. A ver, ¿qué puede ser? A ver si lo adivinas. A ver si lo adivinas. Abby está tocando. Ahí tiene una cosita. ¿Listo? No, hay otro al lado. A ver. A ver si lo adivina. Abby está, señoras y señores. Está, sí, sí está. ¿Qué es, qué es, qué es? No sé, no sé qué es. No sé qué es, tú sabrás. A mí no me mires, que no te lo pienso decir. A mí no me mires, que no te lo pienso decir. ¿Este botón qué es? ¿Qué botón, qué botón? Ah, un botón que estás dando ahí. Chicos, creo que va a ser un empate. Creo que va a ser un empate. Abby no lo va a acertar. ¿Y esto aquí tiene un cable? Oye, no le des golpes. Ah, ¿y esto es otro? No le des golpes. Creo que sé lo que es esto. ¿Ya sabes lo que es? No. Así. Listo, a ver. Te puedes rendir, Abby. Si te rinde van dos a dos todavía. No más mal. La Ness Mini. La Ness Mini, sí. Qué tía, lo has acertado. La Ness Mini con su mandito. Y yo, esto suena a lo de que utilizamos en los directos. Esto. No, no, no. Y luego al tocar esto y esto digo... La consola Ness Mini, que también hicimos un unboxing en el canal. Sí. Ven, trae, que lo quiso. No, lo hicimos creo que en este. Bueno, no sé, ya no me acuerdo. Venga, date la vuelta que voy a por... Eso no. A por otra cosita. A por otra cosita. Hay posibilidad de empate todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no lo va a acertar ni para atrás, chicos. Ya os lo digo, que no lo va a acertar. O sí, a lo mejor lo acierta súper rapidísimo. Voy a ponerlo así para que se vea un momentito. Y puedes darte la vuelta. Puedes darte la vuelta. A ver, a ver si Abby lo adivina. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Te suena? Venga, tú ve contando lo que crees que es. Espera, ¿esto? ¿Esto qué es? ¿Esto? A ver, ¿esto? ¿Se estima hacia aquí? Creo que es... Es tu murcielaguito que se me abre la boca. Un murcielaguito no es, Abby. Lo siento. Estás equivocándote, ¿eh? Tu dragón de Playmobil. ¡Sí! Mi dragón de Playmobil. ¿Cómo mola mi dragón de Playmobil, eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Es que digo, toca a este digo. Este es el murcielaguito ese que tiene. Me encanta mi dragón de Playmobil. ¡Qué viciado! Me encanta mi dragón. Es súper chulo. Es súper chulo mi dragón. Parece que está echando fuego. Sí. Que tiene fuego. ¡Cómo mola! Bueno, entonces 4 a 1. Queda la última. O sea que ya ganas. No, ¿cuándo? Son 6. Hemos dicho 6. Venga, date la vuelta. Date la vuelta que voy a por el último. Yo creo que este sí lo va a acertar, Abby. Voy a por el... Son todas las cosas que tiene mi amor. A ver... Yo creo que este lo va a acertar, Abby. Porque está chupado. Venga, date la vuelta. Son todas cosas que hay en casa. Date la vuelta, chulita. A ver si sabes lo que es. Sí, tenía que me enseñar. ¿Te suena? Sí. Mi Doraemon. ¿Cómo? ¿Cómo lo has acertado? Yo creía que ibas a adivinar que era un peluche, pero no que era tu Doraemon tan rápido. Pero es que tiene un gorro con pterón. Ah, por el gorro. Volando por... Ah, mi tobillo. Volando por el mundo. No. Volando por el cielo. Volando por el cielo a través del tiempo hasta llegar a un país. Y tú el dragón de Primóvich. No, 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 ¿tú qué quieres que luches? Y ojalá pudiera aparecer aquí al momento. ¡Corre, cóctelo! ¡Ah, que me vas a romper el dragón! Oh, porque ahora te ponen nerviosa en el video. Ni, la, ni, la, 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 la. Lo intentaré demostrar. La, 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 la. Lo intentaré remediar, remediar, ¿no? Remediar, ¿no? Conmigo siempre. Fre brillará sin fin. Doraemon en su bolsillo mágico. No se... No, no. No se acuerda. No se acuerda. Bueno, chicos. Cuatro a uno. 5 a 1 Estaba chupado No te tapes con el Doraemon Voy a poner aquí las cositas Y mientras, tú vas contando otra vez ¿Pueden ver el vídeo de Joda y Noa? Eso, podéis ver el vídeo Joda y Noa En su canal Mira, esto lo teníamos en el cuarto Donde yo veo YouTube Esto es mi cuarto En mi despachito Esto estaba en el salón En las demás cosas Esto estaba con los disfraces En una bolsa que tenemos de disfraces Lo teníamos guardado Y la Nesmini, pues en su cajita Bueno, lo dicho No olvidéis que esto ha sido un vídeo de colaboración Con Joda y Noa Así que Ahora mismo Iba a decir que Abil le preguntó a su amiga y Noa Si quería hacer el vídeo y te dijo que Que sí Sigo súper contentos porque hacía mucho Que queríamos hacer este vídeo Y entonces, ¿qué? Ainhoa lo ha hecho también este vídeo Sí Ay, qué torpe estás Y lo podéis ver en la cajita En la cajita de descripción Y aquí en la i Y aquí en la i En la cajita de información Eso, y en la i de información Y en la i de información Bueno, ya está aquí el vídeo De hoy Si queréis El vídeo no olvidéis Ah, bueno, si queréis más vídeos De que hay en la caja Yo sí Reventad el botón de likes Reventad el botón de likes Pues Abby quiere más Reventad el botón de likes Si hay Si queréis al canal Y compartidlo con todos vuestros amigos Adiós Mi dragón le gana a Doraemon Mi dragón le gana a Doraemon No, porque no Doraemon sacó un Doraemon Y aquí le pones fuerzas ¡Gorro cóctelo! Que divertido es jugando con Abby Si estás conmigo será genial Que divertido es jugando con Abby Ven y suscríbete a mi canal